Lecumberri Hacían eternos los años Es ahí donde el más hombre llora Al oír la voz del desengaño Fui pagando una larga condena Por ofender a la sociedad Mis cabellos también se blanquearon Esperando yo mi libertad Juventud que quedaste en la nada En la sombra de mi soledad Lecumberri la celda olvidada Si tus muros pudieran hablar Que de historias tan tristes contarán Porque a veces me vieron llorar Los que dijeron ser mis amigos Ni uno de ellos me fue a visitar Solo puedo decir una cosa Y lo digo con exactitud Fueron treinta años de cautiverio No le dio el sol a mi juventud Pero fueron pasando los años Y salía de esa esclavitud Hoy que ya estoy fuera de esa celda Se los juro por Dios que la extraño Para mí no es la celda olvidada Ahí dejé mis mejores años Ahí dejé mis mejores años Juventud que quedaste en la nada En las voces de los desengaños Lecumberri la celda olvidada De tus rejas los ecos quedaron Donde habrán de surgir las leyendas Con los días y el correr de los años Porque a todos los reos que había Hacia nueva prisión los enviaron Donde habrán de surgir las leyendas Donde habrán de surgir las leyendas Donde habrán de surgir las leyendas